No se hace algo por parte del Estado en coordinación con las fuerzas militares y federales. Seguramente vamos a ver esto acrecentándose. Sabemos de los esfuerzos tanto de la policía ministerial como de la policía estatal, pero ellos no van a poder combatir a este tipo de delincuencia. Es organizada.